El Casi es San Isidro, dio lugar a la fundación del resto de los clubes. Es niñez, es adolescencia. Este club alberga mucho más de 2.000 de chicos en este momento, de chicos y de chicas jugando. Entonces, ¿nosotros qué es lo que queremos? Si podemos ayudar para que entre la zona del Bajo y la zona de acá, que puedan jugar todos dentro del mismo radio de acción. Hoy la cuestión vial hace que no se pueden transportar a lugares lejos. La cuestión de la seguridad también hace a que los papás quieran estar todos cerca. Entonces, nosotros nos hacemos funcionales, tanto el club como el municipio. La verdad que estamos muy contentos porque este año pudimos concretar varios campeonatos, que es un resultado del trabajo que se está haciendo en el Casi, sobre todo en la comunicación, en el entrenamiento y en la educación, que colaboramos con las familias de San Isidro para que estos jugadores lleguen a este fin. Nosotros nos proyectamos desde un análisis total en cuanto a lo que es la estructura para los socios principalmente, lo que es la educación tanto rugbystica como de valores que le damos a nuestros jugadores dentro de lo que es el rugby, dentro de lo que es las escuelitas de hockey. Y después tratamos de apoyar todo el deporte social que tiene gran importancia dentro del Casi y dentro de San Isidro. Nosotros siempre queremos que las semifinales de la Urba se jueguen en San Isidro. ¿Y en San Isidro dónde es? Bueno, es acá en el Casi. Cualquier encuesta a todos los que han jugado y a los que están por jugar semifinales de la Urba, se les pregunta dónde. Y bueno, lo viven como que esta cancha, la cancha 1 es la catedral. La catedral del rugby. Y bueno, luchamos, luchamos, luchamos con todas las comisiones del club, con el actual presidente, con anteriores presidentes, con un jugador emblemático del club, con exjugadores del club. Y lo logramos. Este año la Urba, la municipalidad, el club, bueno, pudimos jugar. Así que en buena hora y tenemos un convenio firmado con la Urba, que es 2013, 2014, 2015. Así que esto es motivo de alegría por parte nuestra, que se juegue en el lugar donde, que alguna vez se juegue en los otros lados, que eso está bien, pero que nunca se pierda la tradición de lo que todos quieren, que es poder jugar acá en el Casi.